En el muy corto plazo tenemos al título a las puertas de la resistencia que presenta los 14 euros y por encima de esta resistencia en cierres el título presentaría el camino despejado hasta los máximos de enero de 2015 en los 14 con 93 euros. Por encima se colocaría en su vida libre absoluta con las implicaciones alcistas que ello conlleva para el precio. De hecho desde el momento en el que el título sea capaz de marcar nuevos máximos históricos estaremos ante una clara señal de fortaleza de medio plazo pues cuando se deja atrás y se supera al alza a un largo movimiento lateral como el actual lo normal es que el precio inicie un nuevo y gran impulso alcista. Por abajo por el lado de los soportes el primero de ellos lo encontramos a los 12 con 30 euros y por debajo y más importante todavía los 11 euros la base del movimiento lateral.